¡Adiós! Que se vive intensamente porque si no se termina Al pasar de los años, el cariño es más bueno Se apresa lo que se tiene y se respeta lo adeno ¡Ay, na-ma! Agua dulce, agua sana Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua sana Me limita la vida, me quita y queda Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Me limita la vida, me quita y queda Agua que cae del cielo sobre las ojas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones a dar Yo te quiero beber dulce y tú te pones a dar Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Pasar de los años, hay que dar bien los pasos Tomar el mejor camino porque se haga más largo Al pasar de los años, de las penas se aprende El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua sana Bendita la vida, me quita y queda Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Bendita la vida, me quita y queda Agua que cae del cielo sobre las ojas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones a dar Yo te quiero beber dulce y tú te pones a dar Agua dulce, agua sana 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 Agua dulce, agua sana